Uso de la palabra para la réplica hasta por tres minutos, la diputada Carla Yuritsi Almazamburgos. Adelante, diputada. Sí, muchas gracias. Hola, buenas noches ya a todos, a todos los que componen la Comisión de Cultura. Y quiero sobre todo agradecerle a la secretaria Alejandra Fraustro Guerrero que esté aquí el día de hoy con nosotros. Sobre todo agradecerte tu paciencia porque he visto en repetidas ocasiones que has respondido a la misma pregunta. Lástima que los compañeros se conecten nada más por ciertos momentos, pero muchas gracias por tu paciencia y sobre todo por tu gran disposición. Y sobre todo por el gran conocimiento que tienes de tu área. Sabemos que los que portamos con orgullo la bandera de la Cuarta Transformación, que tu trabajo es arduo y sobre todo que uno de los principales combates y la bandera que siempre llevamos es el combate a la corrupción. Sabemos que es total este combate. Estamos ciertos de que la Secretaría de Cultura y sus organismos desconcentrados llevan un manejo responsable, transparente los recursos. Comentarte que durante la discusión, no sé si tuviste oportunidad de verla ahí en el canal del Congreso, durante la discusión del presupuesto de egresos 2021, diversas legisladores y legisladoras externaron su preocupación por el financiamiento que se le está asignando al proyecto cultural Chapultepec. Tú le llamas naturaleza y cultura, mismo que rebasa los 3.500 millones de pesos. Pero yo te quiero externar que estamos seguros de que este referido proyecto de cultura, dada su escala y sobre todo sus características, es el más importante de las últimas décadas en toda Latinoamérica. Sabemos que no terminará en un escandaloso daño patrimonial como el que la Secretaría de la Función Pública develó recientemente con el malogrado Museo de Museos. Hecho que derivó en la inhabilitación de 10 años de la autora titular de la Secretaría de Cultura, lo mismo que de varios funcionarios de este periodo, sin mencionar la multa que fue impuesta para hacer el daño y sobre todo porque ha provocado un daño a nuestro horario al otorgar el recurso para los proyectos de este museo y que nunca fueron concretados. Y sobre todo pues el uso, sabemos que el uso indiscriminado de los recursos que hicieron en el pasado es muestra de la rapiña con la captura en los gobiernos de la ahora oposición. Así que secretaria, yo quiero externarte que creemos en ti, creemos en tu gran equipo de trabajo y sobre todo que aquí estamos los del grupo parlamentario de Morena para llevar a cabo la digna tarea. Así que felicitarte que seguimos trabajando para llevar a México a un distinto lugar del que se encontraba anteriormente y sabemos que queremos un distinto país. Así que mis felicitaciones y aquí estamos. Muchas gracias.